¿Qué es la interculturalidad y la mujer en la política? Los interculturales sean mucho más firmes, cuenten con el apoyo desde la institucionalidad y también desde una perspectiva de formación puedan incidir en sus sociedades conforme a los criterios que hoy hemos venido escuchando en el día de hoy. El primer encuentro de interculturalidad de la mujer en la participación en política es muy importante para nuestras mujeres ya que hemos podido dar a conocer diferentes procesos que se realizan desde distintas partes del departamento del Cauca. Ese apoyo que se brinda desde la registraduría. Este evento pretende visibilizar a todas y cada una de las mujeres que son líderes empoderadas desde cada una de las actividades que a diario realizan. La Secretaría de la Mujer viene desarrollando este tipo de procesos a través de la Escuela de Liderazgo y Participación Política. Primero porque es un compromiso de las instituciones trabajar en la equidad y la igualdad de las mujeres y con esto cerramos brechas que hay tan amplias en términos de la participación. Pues toda vez que para que hayan transformaciones reales pues la mujer debe participar en estos escenarios.